¿Qué está la doctora Espejel? ¿Qué anda haciendo allá? Pásenle para acá, doctora. Se está portando mal. Doctora Espejel. Oiga. Se está portando mal, la vamos a meter ahí. Sí cabrá ella. Sí, claro. Sáquenme a Periquito, por favor. Sí cabe ahí con Periquito. Claro. A ver, bájala a ver si cabe. Se está portando mal la doctora. Pues anda acá de este lado, ¿ya se quiere ir? A ver si cabe. ¿Se quiere ir con el de las menciones? Está botando de jardín, tánchale. La doctora Espejel. A ver, cárguenla, cárguenla. Ahí va, ahí va la doctora, ahí va, ahí va. Sí cabe la doctora. ¡Excelente! ¡Esta es la jaula del amor! Y a la que se porte mal. Ahí la vamos a dejar. Una pausa y volvemos al programa más entretenido de la República Mexicana. Con el showman número uno a nivel internacional. Ernesto Chavana. Ernesto Chavana. Ernesto Chavana.